La continuidad resumen semanal marca invitados en vivo, se trata de Siriaco Fortuna, de Federación Agraria. Le damos la bienvenida y el agradecimiento por haberse llegado aquí a nuestros estudios. Bienvenido Siriaco, gracias. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, en FESPAL habían comenzado a tener una charla con nosotros sobre el trabajo que realizaban desde Federación Agraria con una cooperativa. Bueno, ¿qué novedades tenemos ahora en los últimos tiempos? Bueno, como veníamos hablando fuera de cámara, la cooperativa conformada y fundada hace dos años, fundada a raíz de la crisis del 2011 por el tema de la colocación de cerdo con el ingreso de Brasil que hubo en ese momento, nosotros empezamos en agosto del 2011 en la faena de cerdos. Ya la cooperativa había tenido conformada hasta ese momento unos 200 productores, ya tenían asociados, y con la asistencia económica de un fondo que habíamos recibido del Ministerio de Agricultura de la Nación, se había repartido entre los productores un fondo rotatorio que lo devuelven, y a raíz de eso, con el contacto que fuimos teniendo con los productores, se fundó esta cooperativa y en agosto del 2011 empezó la primer faena de cerdos que se cargó de Chabás, 44 chanchos, y se faenó en Correa, en el frigorífico de la nobleza, y de ahí empezamos ininterrumpidamente hasta hoy, hasta el día de hoy que llevamos faenados alrededor de 8 o 9 mil cerdos, nosotros, el compromiso nuestro en ese momento con estos productores era absorber esa producción, faenarla y en su futuro producir un valor agregado. Fuimos avanzando, se fue trabajando cada vez más, y lo que empezamos hace un año es la producción de fiambres en un local, en un lugar en Carcarañá, que es Afazón, con la marca propia, que es Federación Agraria Argentina, donde fabricamos salames, bondiolas, jamones, pero eso nos ha quedado chico y decidimos de hace 6 o 7 meses buscar un lugar que sea propio. Fuimos viendo varios lugares, estuvimos viendo en Rosario, el ex frigorífico litoral, en Carcarañá, Correa, últimamente en Vigal, pero siempre en alquiler, y hace un mes, un mes y medio atrás más o menos, tuvimos un contacto con la gente que era dueña del frigorífico de este ciclo 2, que era anteriormente de Carlos Forconi, que ahora estaba, el último dueño era Jorge Ferraretto, tuvimos un contacto, ellos lo tenían en venta, se arregló, se compró, lo compró la Federación Agraria Argentina, y ya se ha escriturado y prácticamente en unos días más empezarían los trabajos en el edificio, los arreglos, recomponer lo que son las cámaras, los secaderos, como para que en un futuro nosotros empecemos allí, puede hacer deposte, podemos hacer, esto no es frigorífico, claro, en un ciclo 2, simplemente para recibir la media de red, transformarla, hacerle deposte, y después el valor agregado, hacer fiambres, lo que es salame, bondiola o jamón, chorizos, morcilla, todos los elementos que hacen a un ciclo 2 de esta maritona. El lugar físico es Monserrat Cervera, entre Rivadavia y Sarmiento. Perfecto, está en un lugar, digamos, no del todo céntrico, pero en un lugar urbano, ¿se habilita para este tipo de emprendimientos? Sí, nosotros tuvimos, si bien habíamos tenido ya una charla acá con la gente que es de Bromatología de Chabás, avanzamos un poco más, porque lo que nosotros necesitamos es el tránsito federal, ¿está? Todo lo que es tránsito federal, ¿por qué? Porque lo que nosotros fabriquemos acá, como nosotros la cooperativa no solo nuclea productores de Santa Fe, sino que trabaja con 5 provincias, es Entre Río, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa y Santa Fe. Por lo tanto, nuestros productos están yendo a Entre Ríos, están yendo a Córdoba, están yendo a La Pampa, en forma muy pequeña, porque no podés pasar de una provincia a la otra si no tenés el Senasa. Por lo tanto, también va a estar aprobado por Senasa para que esto pueda pasar de una provincia hacia la otra. Para abastecer a las provincias que mencionabas, ¿el centro va a ser Chabás? Va a ser Chabás. Y acá, bueno, después veremos si hay capacidad de agrandar o el lugar nos quede chico, bueno, se buscará. Inclusive hay posibilidades ya de otro lugar. Nosotros ya tenemos, hay una carnicería que está trabajando en Rufino con nuestros productos. Hay una posibilidad, hay un frigorífico en La Pampa, frigorífico en La Pampa que estaría por vencer en funcionamiento en un corto plazo y que también tiene la intención de ello trabajar con nuestros productos y vender nuestros productos. Hay en Entre Ríos dos contactos para hacer lo mismo. Buenos Aires lo mismo. Y Córdoba también hay algunos contactos con algunos lugares estratégicos como para empezar a vender. Y a su vez esto está reconocido por el Ministerio de la Producción de Santa Fe, está reconocido por el INTA a nivel nacional. Si nosotros tenemos convenios con el INTA de Marco Juari, el INTA de Pergamino, que es lo que nos da los alineamientos de toda la genética que se han incorporado a los productores para el mejoramiento de calidad, mejoramiento de sanidad, etc. Entonces eso en realidad es un proyecto no solo provincial, sino es un proyecto a nivel nacional. Inclusive reconocido por el Ministerio de Agricultura de la Nación. Si bien los contactos últimos no son buenos, porque en realidad se ha perdido un poco el contacto cuando se alejó Domínguez del Ministerio. Entró a Yaguar, se perdió todo el diálogo y por lo tanto el trabajo prácticamente ahora es nuestro, es solo de la Federación Agraria con la cooperativa y el Ministerio de la Producción de Santa Fe. Pero el objetivo es un poco más allá. Es decir, es empezar a que el productor pueda canalizar su producción por esta cooperativa, el valor agregado porque en realidad hay que colocar esa mercadería y imponer y cambiar un poco la cultura de lo que es el consumo de carne de vacuna a pasar a la carne de cerdo. Nosotros estamos en Argentina, estamos entre 7 y 8 kilos por persona y por año. Cada kilo que se aumenta, cada kilo que se aumenta de consumo significa 20.000 madres más por año. Es decir, que ese es el objetivo que hay que apuntar, es decir, aumentar el consumo para que pueda aumentar la cantidad de madres y pueda aumentar la cantidad de productores de cerdo. El cerdo en la Argentina está muy atado al mercado interno, eso es cierto, no tenemos exportación y a su vez agravado por la importación que viene del cerdo de Brasil por las malas políticas comerciales que ha implantado Guillermo Moreno en los últimos 5 o 6 años. Por eso es que hay que vencer varias cuestiones, hay que ser las cuestiones económicas, las cuestiones productivas, pero también las cuestiones políticas que en este país desgraciadamente no se puede organizar para que haya una producción importante con un valor agregado en un sistema de rotación que no solo en el campo sea soja, sino que también haya producción de cerdo. Y en la producción de cerdo está muy atado el pequeño productor. Un pequeño productor hoy que no puede acceder a la maquinaria agrícola que es muy cara, que tiene costos muy altos, puede interaccionarse con la producción de cerdo, que en realidad le va a dar un valor agregado a su producción, podrá producir granos propios, es decir, podrá estar más ocupado en ese tipo de producción y para que la juventud o los jóvenes también tengan algún sistema de arraigo en su chacra y pueda haber algo más de lo que pueda significar quedarse y producir. Este proyecto que están elaborando en Chabás precisamente, ¿puede crear fuentes de trabajo o va a crear fuentes de trabajo? Puede crear fuentes de trabajo, por supuesto. Nosotros el objetivo, si bien entendamos que esto va a empezar, empezamos desde abajo hacia arriba, muy despacito. A medida que vamos dando el paso, a medida que vamos viendo cómo se va desarrollando en lo económico este proyecto, pero a medida que vaya aumentando y necesitando de aumentarse, vamos a necesitar, por supuesto, en un futuro, más gente, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, muy buenas noticias, Iriaco. Te agradecemos mucho que te hayas llegado a nuestros estudios y seguimos en contacto para ver cómo avanza esto. Bueno, y la novedad de Federación Agraria, por supuesto. Bueno, yo les agradezco y esperemos, bueno, la próxima, te prometo que cuando el primer salame que salga de acá, lo vamos a degustar acá en la mesa, no poquito, ¿viste? Porque yo y vos estamos medio... Sí, bueno, perdón. Tenemos que cuidarnos. Están poniendo el primer ladrillo, sé que tenemos tiempo todavía. Pero no, acá el camarógrafo sí, porque está en condiciones como va a poder... Son pocos los que pueden comer acá, pero... Para comer, yo y vos, parece que tenemos que mirarlo de lejos, ¿no? Mirarlo de lejos. Muchas gracias. Gracias.